Gracias por acompañarnos en este avance informativo de México al Día. El jefe del Ejecutivo se reunió con su gabinete de seguridad en la residencia oficial de Los Pinos para evaluar los avances en la búsqueda de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero. Diputados del Congreso de Guerrero aprobaron el desafuero del alcalde de Iguala, José Luis Abarca. El edil, dicen, cometió graves violaciones a los derechos humanos, fue omiso al no proteger a los normalistas e incumplió con su obligación de mantener la paz pública. Renunció Lázaro Mazón como secretario de Salud de Guerrero. Señaló que toma esta decisión para que sea investigado por su relación con José Luis Abarca. La PGR obtuvo una orden de aprehensión en contra de José Luis Abarca y su jefe de policía, Felipe Flores, por delitos relacionados con la delincuencia organizada. En información de cultura, palabras como amigobio, chatear, tuit, lonchera, limpiavidrios y platicón fueron incorporadas en la vigésimo tercera edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. En el mundo, Venezuela, España, Angola, Malasia y Nueva Zelanda son los nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para un periodo de dos años a partir del 1 de enero de 2015. Estados Unidos criticó la elección de Venezuela, a quien pidió que respete los principios de la organización. Y en los deportes, este viernes arranca la fecha 13 de la Liga MX. A las 19.30 horas, Morelia recibe a Veracruz. Dos horas más tarde, el Querétaro de Ronaldinho visita a los Xolos de Tijuana. Como siempre, muchas gracias por su atención. Le invito a que estén pendientes de los espacios informativos de México al Día. Pásenlo usted muy bien.